Música 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 Yo no quiero que te quedes Si no me tienes cariño Ve que te quedes tras del vino Y me enteras y recuerdas Entre copas y canciones Día y noche en la cantina No importa que el mundo diga Que debo para olvidar Cuentas veces en la barra Cuando me atran que él estaba La canción de bienes cerdos Con penas o riesgo está En cuy día en la travesía Donde sea yaraña amada Que la busco en mi encuentro Sabe Dios donde estará Y ahora que me encuentro solo Con el alma dolorida Daigamos una bebida Que me quiero borrar Y otra vez con ese disco Aunque de toro se vivirá Aunque de toro se vivirá La canción de mi recuerdo Y sirva otra con amar Cuántas veces en la barra Cuando me atran que él estaba La canción de bienes cerdos Con penas o riesgo está La canción de bienes cerdos Aunque de toro se vivirá La canción de mi recuerdo Y sirva otra con amar Amor que por demás eres ajeno La canción de bienes cerdos Que viene a mis brazos leñerosos Sabiendo que es mortal Ese veneno Que brindas con tus labios privadosos Durándote la vida En un beso Amor travieso La fe En un beso Tú me has sabido Que así Te querés saber De llorenteado Te diré al fin Y seré tan bien Amor travieso Que por demás eres un lugar Que los dos amores De cada vez te mataron Que tiene Por permiso No olvidarán No saben Que tú guardas un destoro Que en el divino cofre De tus labios Que cuando besas O sea guiado Me entregas O sea guiado O sea guiado De un silencio De un silencio Estos ocultar Con sotera En una habitual La que siempre demostrará Quizá con esfuerzo Desde su lecho sombría Un enfermo amigo mío Esta carta la escribió El querido amigo Quisiera Que al recibir la presente Le haya bien Y que la suerte Se acompañe por dos giros Morre mi parte mal pudiera Decirte que estoy mejor Al contrario mi dolor Postrarte en mi lecho al lleno Yo soy un pobre esqueleto Que a mi mismo me da horror La carta es para decirte Que si podéis algún día Vení a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Que estoy tan solito Y tan triste Que lloro sin como quererme Y a nadie suele quererme Todo se muestra limpios De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Hoy yo te doy la razón Y veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo la ilusión Vuelve en los incondicionales Del amigo sagrado Pero si el destino te ve Casi un amigo nos tira Y vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Y que no hay amigo fiel Y al poner punto final Recibió un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá que era ladrido También mi recuerdo darle Mucha donación más grande Y que caricias colmarla Tú que la tenés cuidarla Si supieras cuanto vale Y he vuelto ringa y ansiosa Con aquel amigo leal Que le traen al hospital A mi bajo y pesado el sol Me he gritito y delencioso En lugar donde sabía Que su leche encontré Mas ay mi bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Al ver la cama vacía Al ver la cama vacía Que ha levantado su ser Nunca pensé que mi amor Fuera para ti un capricho Porque has jugado Porque has jugado conmigo Tuve de causar tu derrotar Tuve de causar tu derrotar Y el triunfo mío será Ven y te llorar gota 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 Y el triunfo mío será Ven y te llorar Ven y te llorar gota gota Y el triunfo mío será Y el triunfo mío será Y el triunfo mío será Ven y te llorar gota 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 Y el triunfo mío será Ven y te llorar gota gota Y el triunfo mío será Ven y te llorar gota gota ah 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 como voy a olvidarte si estas prendida en mi como voy a olvidarte si te llevo en mi ser ay si supieras de veras lo que eres para mi eres mas que mi amor la razón de mi vivir eres mas que mi amor la razón de mi vivir y aun asi no estas conmigo estas tan lejos donde estaras quisiera verte quisiera hablarte es tan dificil vivir sin ti y si en verdad sientes amor por mi venga a mis brazos no te vayas no te vayas como voy a olvidarte si estas prendida en mi como voy a olvidarte si te llevo en mi ser ay si supieras de veras lo que eres para mi eres mas que mi amor eres mas que mi amor la razón de mi vivir eres mas que mi amor la razón de mi vivir y aun asi y aun asi no te vayas no te vayas no te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Me quieres causar suerte No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida Ya nada vale mi vida Como quisiera decirte Las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo Vivir sin verte mi amor Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor, mi sentir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amarán con pasión Ven pronto que desespero Si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Como me faltan tus besos Conmigo quiero tenerlos Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo en tus brazos Que me amarán con pasión Que me amarán con pasión Ven pronto que desespero Si no me faltan tus besos Si no me das tu querer Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Yo estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir 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 Cada hora o minuto Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo ni un templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Que no hay distancia ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Perdóname mujer porque te he engañado Perdóname mi amor pero soy casado Tengo mi esposa, mis hijos Y soy feliz en mi hogar Pero contigo la alegría de vivir Perdóname mi amor por ser un cobarde Porque jugué contigo sabiendo que me amabas Ódiame sin piedad Maldíceme con record Pero te quiero Esa es la pura verdad Me marcho lejos Me marcho lejos Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos Me marcho lejos Pero perdóname mi amor Perdóname que marcho lejos Me vengo a guacho Porque no quiero que sufras conmigo Me marcho lejos Me marcho lejos Me marcho lejos Pero perdóname mi amor Perdóname Perdóname mi amor Te juro que tú eres la única La única que no lo sabe Perdóname mi amor Porque te he engañado Te comí un esposa, mis hijos Y soy feliz en mi hogar Pero contigo La alegría de vivir Perdóname mi amor Por ser un cobarde Porque jugué contigo Sabiendo que me amabas Ódiame sin piedad Maldíceme con record Pero te quiero Esa es la pura verdad Me marcho lejos Me marcho lejos Porque no quiero Que sufras conmigo Me marcho lejos Me voy a la playa de guacho Pero perdóname mi amor Perdóname Me marcho lejos Me marcho lejos Porque no quiero Que sufras conmigo Me marcho lejos Me marcho lejos Me marcho lejos Me voy a chinglar Pero perdóname mi amor Perdóname 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 Te juro Perdóname 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 Queriendo a ti no puede ser Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Si jamás ha de quererme La mujer por quien yo muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Y además de mi dolor Soledad vive conmigo Ando buscando a la mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mi herida Y que me ferí de su querer No soy capaz de ser feliz En brazos de cualquier mujer ¿Cómo podré yo vivir Queriendo a quien no puede ser No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derrambas Que se llenaría La angustia mi corazón Yo sufro y decirle Siento y tristecer No quiero que la muda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos hasta la muerte Y si los muertos se aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Te cargaré Todo el llanto que brontes De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con poder El alma llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre El corazón El vida se chura Eso es Si tú muero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con poder El alma llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre El corazón La adoré Como a la iglesia Como a la virgen Como a Dios Como a Dios La adoré A la iglesia De mi brazo La llevé Ante Dios Con fe y amor Blanco Blanco fue La llevé Como a Dios Manda Del altar Prometió Que me amaría Hasta morir Pero un día Se marchó Una mujer Buena y sencilla Se cruzó Por mi camino Y aunque le llame La otra Esta vida Mi destino Aunque no Vistió de blanco Ni le sonaron Campanas Ella me ama Sin jurar Ante un altar Ella sufre Mis quebrantos Comparte Mis alegrías Y aunque le llame La otra No me importa Solo es mía Aunque no Vistió de blanco Ni le sonaron Campanas Ella me ama Sin jurar Ante un altar Como me pagan Que cosa Y nos vamos a apoyar Con los aplausos Esos van a ver Nuestros Corquito Pérez Ahí dice Puro Tupes Número Tupes Cuacho Tiene el negro Sabache De tu blanca Cabellera Tiene el rojo Tiene el carlata De tu boca Tan divina Y en las fuentes Hermosa De tus ojos Hechicero Es que busca Mi alma La esperanza Perderá Y me haces A ti Pero nunca Te pude Encontrar Y al fin Te encontré Y mis sueños Se han tornado En realidad Dime que sí Que me quieres Dime que sí Que me amas Dime Si tus besos tan dulces Serán Para mí Casi en mi vida En la noche Que tanto tiempo He buscado No te apartes De mi lado Y hazme fe La gente La gente que está al fondo Ahí es Salud La gente que está al fondo Los aplausos Nada A ver si La gente que está al fondo Al fondo Ahí está Que grande es el amor Por Dios Sobre todo Cuando es ajeno Johnny Farfán Te quiere ver Al fondo hermano Por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Al fondo Te quiere ver Por ese Májate un poquito Porque no te ve Ahí es hermano La gente que está al fondo Saludos Saludos Para mi gente sabrosa Que delina de guacho Puro estupes Jolito Yola Y Rosita Ojeda Ya te saqué Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado en realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Dime que tus besos tan dulces Serán para mí Dime que mi vida la diga Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado Y hazme de mí ¡Venga los aplausos! ¡Vamos a recordar Perú Con los ídolos del pueblo! No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Perú que sepa amar Aunque se descubrirá por mucho tiempo Pero después verás El horario final Aunque se descubrirá por mucho tiempo Pero después verás El horario final Fue la mariposa del amor Un beato es al destino Nuestra noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Corazón, corazón, no tienes por qué llorar Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir Herida que ha de causarme, herida que ha de causarme la vida ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si me has dejado de querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, 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 adiós Que seas feliz, adiós, 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 adiós Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Tuve que sepultar mis ilusiones Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós Adiós.